Las posibilidades, pero ahí están. Justamente el conjunto naranja de Envigado jugará ante el equipo volcánico. Envigado será juez del Deportivo Pasto. El conjunto volcánico llega con posibilidades matemáticas al duelo de esta noche y buscará una victoria por goleada para soñar con los cuadrangulares. Por el lado del conjunto naranja, la situación es distinta. La cantera de héroes jugará el último compromiso de un año que quedará para el olvido. Están recogiendo lo que venían cosechando. Nosotros le hemos intentado implementar un poco más a las bases que ya habían dejado los anteriores entrenadores. En los últimos partidos, Envigado mostró mejoría en su juego y sumó una victoria ante el Deportivo Cali. El objetivo de esta noche es cerrar la temporada con una victoria en Ditaires. Y se han llenado de confianza, se han llenado de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, tienen muy buena disposición. El partido entre Envigado y Deportivo Pasto que se jugará en el Estadio Metropolitano de Itagüí comenzará a las 7 y 30 de la noche. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.